Encuentro en el arco de la calzada de la ciudad de León, donde se estará llevando a cabo por segunda ocasión la Rodada Nacional de Morras para Morras, así que acompáñame para conocer todos los detalles. Hola a todas, bueno, para mí es un placer saludarlas e invitarlas a la Rodada Nacional de Morras para Morras para que se integren y conozcan de este movimiento, de este espacio seguro para todas, de verdad es algo increíble poder agarrar el manubrio, poder salir y liberarte, es súper terapéutico. La Rodada Nacional de Morras para Morras de este año se lleva a cabo por varias colectivas a nivel de aquí de municipio como son Mujeres en Bici, Clandestinas, URBE, el Centro de Derechos Humanos del Victoria 10 y la colectiva Adelitas que está en los castillos. El objetivo de estas rodadas es visibilizarnos como mujeres que ruedan en la ciudad y que usan la bici como medio de transporte. La Rodada Nacional de Morras para Morras que se estará llevando a cabo aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Recuerda que si estás viendo esto y no eres de la ciudad, sin problema puedes venir a unirte, pero también puedes consultar si en tu ciudad o municipio se estará llevando a cabo una rodada especial. Si vas a asistir a una de estas, no olvides traer agua, protector solar y venir completamente cubierta, pues el sol te puede llegar a lastimar, así que más vale ser prevenida. Soy Andrea Sánchez y en Tevemos Nos Movemos. ¡Cantil!